¡Ay, ay, ay! Ese es el ritmo y sabor de constelación musical de Pueblo Hidalgo Yo les vengo a cantarle el regreso de la chiquilla linda Y muy triste a la gente que tuvieron diciendo Yo les vengo a cantarle el regreso de la chiquilla linda Y muy triste a la gente que tuvieron diciendo Que la chiquilla linda estuvo muy lejos Ahora que ella está a mi lado con gusto le cantaré El regreso de la chiquilla linda, el regreso de mi amor El regreso de la chiquilla linda, ahora que ella está a mi lado El regreso de la chiquilla linda, el regreso de mi amor El regreso de la chiquilla linda, ahora que ella está a mi lado Saludamos al grupo musical Los Soñadores Y Rizueño, allá en Buenavista Guerrero El regreso de la chiquilla linda, ahora que ella quiere que toquen los grupos de mi pueblo Porque su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños Donde tocará el manaje, donde tocará el González Donde nosotros tocaremos, porque es su cumpleaños Donde tocará el manaje, donde tocará el González Donde nosotros tocaremos, porque es su cumpleaños ¡Suscríbete al canal!